¿Cuál es el proyecto de los pingüinos IMP? El proyecto de los pingüinos IMP, estamos en el proceso de construcción del recinto. Estamos como tres cuartos, puedo decir yo, de la obra gris. El proceso de construcción consta de tres fases. Va a ser obra gris, piscinas y acabados, ¿verdad? Lo que pasó es que no habíamos logrado terminar los planos, conseguir quien nos construyera, conseguir quien empezara a echarle el proyecto. No teníamos toda la plata lista. Entonces, lo que se hizo fue hacer más proyectos para recaudar todo el dinero que necesitamos. Y ahorita que ya tenemos todo el dinero, pues ya se echó a dar el proyecto. Se hizo una carrera, dos carreras se han hecho de dos años consecutivos. Dos carreras con el Banco de Recrema Mercantil. Y se han hecho donaciones privadas. Lanzamos el proyecto hace tres meses y mucho. Y en tres meses ustedes pueden ver los avances del recinto. Y pues ya se ve un recinto, ¿verdad? Ya se ve el progreso, ya se ve el avance. Son tres millones de quetzales. Eso está costando el recinto. Todo dado por patrocinadores. Todo fue el dinero recaudado por su equipo a través de patrocinadores. Y es parte de recaudado por la iniciativa privada y la cuenta directiva. Los caminos vienen, pues en cuanto esté terminado el recinto. Que esperamos que esté terminado para junio. Porque luego que se termine toda la base de cimientos. El escarbar la piscina. Va a venir a la colocación de los vidrios. Luego de colocar los vidrios se arman las piscinas. Se colocan aires acondicionados. Sistemas eléctricos. Sistema de filtración. Es un sistema bien complejo de filtración que va a tener. Y también no solo filtración de agua, sino tratamiento de agua. Todo el agua que vamos a sacar del recinto se va a purificar. Y se va a sacar al ordenaje purificado. Y los pingüinos. Pues nosotros si esperamos, si todo sigue como va ahorita. Es tenerlos a mediados de julio.